¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video ¿Cuáles gorditas saben mejor? Clásicas gorditas del jacar El jacar de las gorditas Vamos a comparar esas con las ya famosas Doña Tota ¡Ay wey! A mi no me engañan, los sacaron de la chata ¡Ni pa' la abuela chaparro! Doña María, deberías de patrocinar Doña Tota ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Amigos, en esta ocasión les tengo un videazo ¡Ay! Se me suave la boca nomás de... Amigos, ¿se han puesto a pensar ¿Cuáles gorditas saben mejor? ¿Si las de su ciudad? ¿O las nacionalmente conocidas? Pues esta noche Este día vamos a hacer Esa comparación amigos Vamos a comparar las clásicas Gorditas del jacar El jacar de las gorditas ¡Ay! Tanto amor, tanto amor Como desde pequeño me llevaban ahí Vamos a comparar esas Con las ya famosas Doña Tota ¿Ok? Si en su ciudad no hay Doña Tota Es porque no es ciudad Es un municipio ¡Ajá! ¡Se mamó! Así que... Vamos a ver cuáles... Pues están mejor amigos Si Doña Tota O el jacar de las gorditas ¡Acompáñenos! ¡Adiós! 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 Señores, aquí vamos rumbo a las gorditas El jacar de las gorditas Y al Alex le caga Le caga ahí atrás de los camiones Le caga ahí atrás de los camiones Le caga ahí atrás de los camiones ¿Ese es mi celular? Yo vengo bien relajado Es el mío, güey Es igual la funda y todo Sí, güey Es el mío, güey ¿Dónde la compraste, güey? ¿Qué pego con el camión? ¿Ya ven? ¿Por qué no puedo llegar a tres de ellos, güey? ¡Ah! ¡Casi morimos! Sí, güey ¡Casi morimos! No voy a ver si morir esto que se aventó ¡No me ibas grabando a mí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero te creemos! ¿Qué joyos? ¿Visual? A ver, güey ¡Ja, ja, ja! Me vas a dar... Uno de chicharón ¿El chicharón? Uno de picadilla Sí Una de cochinita Una de asado de puerco Y... ¿Cuál es mi favorita de aquí? ¡Ja, ja, ja! El mole Una de mole, güey Sí, mole lo tenemos ¡No, güey! ¡No, manches! ¡No, güey! Bueno, ni mo... A ver, ¿qué más? ¡Eh! ¿Qué ha visto con papá, güey? ¿Qué ha visto? ¡Simón! ¡Muy bien! ¡Ese es todo, güey! Y de tomar una coca, yo, güey ¡Pufo! ¡Ah, ya está! ¡Muy bien! 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 ¡Me pones estas salitas, amigos! ¡Uff! Cebollita morada Tomatillo Supongo que es ¿Y qué andas haciendo papi? Vámonos Aquí de mis favoritas Es esta mía Bronca de puerco Vean nada más Vamos a ponerle su respectiva salisita Está haciendo un calorón aquí en el museo Un calorón Estamos a 40 grados Vamos a darnos un huevo ahorita Vámonos Nos pedimos otra Esta es de asado de puerco Uff De mis favoritas también Vamos a darle Salsita Vamos con la penúltima Amigos Picadillo de res Se ve que está jugosa Vamos a poner su salisita Y como dice mi camarada Vean A hincarle dientes Está con madre En el Monterrey Vamos con la última Amigos Cochinita Pibil Uff Vamos a darle Le abrimos Tantito Bien Féale papi Que aquí No hay Rival Está con ganas De esto Con ganas De acabarme Ay Mira Le metió Alcalino No hay No hay No hay No hay Ya salimos Del jacarra Las gorditas Amigos Ahora nos dirigimos A la franquicia Que todo México Conoce Se llaman Gorditas Doña Tota Vamos a ver Si están igual De buenas A ver Que pedo Me escuchas Me escuchas No hay Amigos, pues ya llegamos, fuimos a Gorditas Doña Tota y nos compramos 5 gorditas, afortunadamente encontramos 3 sabores igual a las de el jacal y encontramos ya que en el jacal, ya que es las que en el jacal son mis favoritas, las de mole, entonces como tengo el sabor presente no me va a ser difícil diferenciarlas una de la otra, entonces vamos a sacar lo que compramos, entonces vinimos para acá porque pues la neta más comodidad al momento de grabar, ojo algo que noté desde que me lo entregaron es que viene menos salsa, o sea de hecho tuve que pedir 2, 2 botecitos de salsa, ok, vienen como en una cajita a ver, mira acércate para acá Rishi, no más, uy balada, miren esta es una de las que son del mismo sabor, chicharrón, chicharrón crujiente, vamos a probar, ahí como que le faltó un chicharrón, no se como que desapareció, pero bueno, vamos a darle, muy bueno amigos, muy buena, muy buena, aquí está otro amigos que también probamos allá que es asado de puerco, o asado de bodas, no se como le digan en su ciudad, según yo, si, wasser, no sé si, porque me quedo cerca, pero no se como, ojo sabiduría hasta que es agajamos de las de las tres primeras que nos encontramos allá no hay jacal vamos a darle échale mijo algo bello amigos vamos con la cuarta gordita esta es muy sinaloense de xiloyo que no presionara a mí es que si lo yo sé que me gusta a mí no me engañan los sacaron de la chata a huevo bien ahí va grábale bien pero grábale y se prendió el plebe amigos y por último tenemos la de mole así de siempre vista ya digo que pueden poner jacal es un trozo de carne parecido al asado de puerco pero en mole pero bueno vamos a darle esta ni a abrir ya se puede ni pa' la muela ese parrón ni pa' la muela chaparrón doña maría deberías de patrocinar doña tota sabe igual pues bueno amigos ya quedé full imagínense comerse diez gorditas no está cabrón está cabrón pero bueno amigos vamos con la reseña primeramente les voy a decir en cuestión de sabor siento que la masa de gorditas doña tota están un poquito como que más tienes que masticarla más no a estas horas horas y además una de las gordas creo que fue el no me acuerdo si la de mole o no me acuerdo cual estaba atorada de más en batalla en jalarle pero en sabor está muy bien el mole es mole es el mole clásico mole de de bote se siente se percibe es el que como en casa el chillo yo es chillo yo doña doña no la chata perdón es chillo yo de la chata la cocinita está muy buena el chicharrón está muy muy bueno también pero la verdad yo es que el jacar tiene ese sabor casero ese sabor que que sabes que le están haciendo las cosas en el momento que las prepararon un día antes o incluso en la mañana entonces si si tiene ese toque casero bueno en cuestión de precios el jacar tiene un precio estándar todas las gorditas valen 24 pesos todas absolutamente todas en el caso de bueno en ese caso fueron ¿cuánto? 24 ¿por qué? 5 120 120 pesos y acá fueron 115 ok pero les voy a explicar algo aquí en doña Tota tiene vayan los precios por ejemplo por ejemplo la de mole costó 20 la de silorio costó 23 la de vivir costó 23 la de chicharrón costó 26 y al asado 23 entonces varían los precios no es como en el jacar de no importa la gordita que pidas pues es obviamente el mismo precio entonces yo en lo personal me quedo con el jacar si son de sonora comenten ahí cuáles prefieren más si les gusta ir bueno si son de hermosillos si les gusta ir más a las gorditas del jacar o prefieren ser un poquito más comerciales irse más a lo nacional más a lo clásico y prefieren gorditas doña Tota yo sigo prefiriendo el jacar porque fíjense algo que nos mencionaron en el jacar es que tienen 27 años existiendo y a mí me llevaban en portadebé entonces les tengo mucho amor a las gorditas del jacar amigos esta es doña Tota ay wey dice que están desde 1952 entonces pero pues es una marca nacional no es una franquicia entonces pues ahí está ahí está la reseña ustedes comenten que les gusta más y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como xlabelab en todas 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 las redes sociales y pues nada yo me retiro no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones un ojo